Transitando lo que son los meses temáticos, estuvimos en abril el mes del tango, ahora el mes del arte y la cultura y muy contentos, muy muy contentos, bueno acá podemos ver parte de lo que hemos estado mostrando, presentando este arte de, bueno, de Fernanda Mas, de diferentes artistas y bueno, muchas actividades y mucha participación del público local de Maldonado y mucha participación de artistas residentes y oriundos de acá de Maldonado también que es algo que en definitiva nos pone, como en Joy Punta del Este, nos pone muy contentos también que de alguna forma la sociedad y la comunidad de Maldonado se sientan parte de estas actividades así que, bueno, terminando este mes, muy satisfechos con lo que hemos ido realizando y generando y con la devolución del público, así que seguiremos próximos meses con los diferentes meses temáticos Un fin de semana muy completo, tenemos el viernes por un lado, viernes 25, la fiesta Willow Boldies una fiesta de Oldies, valga la redundancia, es la segunda edición que hacemos con música de los años 60, 70, 80, 90, con Héctor Suaznavar de Argentina, el DJ argentino un clásico también de música de ese entonces, así que bueno, una fiesta obviamente para aquellos que le gusta salir también a bailar, a divertirse un rato y que por ahí no lo hacen habitualmente por temas naturales de que no encuentran el lugar o el espacio como para poder salir, hablo de gente de 40, 50, 60 años este viernes van a tener la oportunidad de alguna manera de venir a divertirse y bueno, ya seguimos lo que va a ser el sábado, como te decía, un fin de semana muy cargado de actividades, con el lanzamiento de temporada de invierno que vamos a estar haciendo este próximo sábado, como hacemos todos los años donde de alguna manera presentamos actividades, shows, los torneos de póker internacional y bueno, y todo lo que nosotros también realizamos durante todo el año en Joy es una propuesta de los 365 días, como dice nuestro hashtag en Joy365 y este sábado vamos a estar justamente presentando, siendo el lanzamiento de este calendario en conjunto con TV Show, el portal de entretenimiento de los más importantes de la región que vamos a estar haciendo también una premiación y un reconocimiento a 10 figuras destacadas de Uruguay, los más vistos, que son las notas o las entrevistas que más lecturas tuvieron en este portal durante estos 10 o 11 años que tiene ya el medio bueno, figuras muy destacadas, va a estar Agustín Casanova, va a estar Jorge Piñerúa va a estar Julio Ríos, que va a estar reconocido, Yelza y Romano, Vito Sarabia van a ser 10 en total, Eunice Castro, 10 personalidades uruguayas que van a estar siendo reconocidas este sábado y varias personalidades también de Argentina que van a estar llegando para recibir este premio de alguna manera así que bueno, un fin de semana, el último fin de semana del mes de mayo que realmente nos va a deparar muchísimas actividades